Oye, Rocío Sánchez Azuara, ay, no, ¿qué crees? ¿Qué pasó con Rocío Sánchez Azuara? Pues que le está triplicando el rating a tu tía. Dios santo, no, pues es que lo que decíamos hace rato. Ay, no, 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 tragedia nacional. Tres veces le cambia. Tres veces. Le da la vuelta. Tres veces te gané, le va a cantar. Tres veces te gané. Tres veces te gané. Tres veces te gané. Porque, pues miren, resulta que Laura Bozzo, pues, pues no, no levanta. Trescientos mil espectadores. Ya se está haciendo la cifra como constante. Tiene, desde mi punto de vista, tiene los días contados en imagen televisión. No van a poder sostener esa audiencia para para cualquier compañía. Esto es un negocio y esto no lo está haciendo. O sea, este no es el negocio del año. Así de simple. Y entonces resulta que Rocío ya se volvió lo más visto de TV Azteca. Fíjate nada más. En el reporte más reciente casi llega al millón en promedio. Le costó menos en tiempo que en imagen, ¿no? Exacto. Por ahí no faltan los inventados que escriben. Ay, que no está funcionando. A ver, aumentó la audiencia que tenía al extremo en ese horario, ¿no? Aumentó su propia audiencia de la que tenía ella en imagen, ¿no? La tiene más, tiene más alta la audiencia. En dos semanas está logrando esto, perdónenme. Necesita ser lentejo para no entender, ¿no? Entonces, bueno, las cosas están muy bien para Rocío Sánchez Azuara, pero muy mal para la tía Lau. Para la tía Lau. La tía Lau la trae volteada. No, 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 no. Eso me sonó al burpe. Ay, Jesús, no, yo no albureo. Yo no me sé al burpe, te lo juro. No, pues un, pues muchas felicidades a Rocío y eso, con eso. ¿Qué pasó con Mimi, no? No duró nada. Mimi. Mimi es contigo. Claro. No, no, es que zapatero a tus zapatos. Bueno. Mire, esto ya se salió de control, que era un burro, dice Luis Sánchez. No un búfalo, no un venado. Era una cabra, dice Corazoncín. Oye, que le pregunten al novio de Lucero, ¿y qué fuiste a matar a África? Ah, pues un burro. Que era un elefante y un venado. Que era un tigre, nos decían por acá. Ay, Dios mío. No, 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 no. Hay que ponernos serios. Fóganse serios. Este programa es muy serio, este programa de investigación artística. Era un tigre, dice Georgina. Saludos desde la Ciudad de México, en Guadalupe, nos manda setenta y cinco estrellitas. Lulú nos manda cincuenta estrellitas. Lulú Silva desde Phoenix nos saluda, Lulú. ¿Cómo está el calor? Ya empezó en Phoenix. Estamos a mayo y ya debe estar. Ya, ya, ya. Es cierto.